El propio presidente estadounidense Donald Trump provocó que miles de personas se sumaran al llamado éxodo centroamericano que partió con apenas 160 personas de San Pedro Sula el 12 de octubre y llegó a estar integrada por más de 7000 personas en Tijuana de acuerdo con un estudio que publicó el día de ayer martes el Colegio de Frontera Norte El documento explica que muchos de los integrantes del éxodo supieron de la caravana a través de su amplísima difusión en televisión, la radio y redes sociales, la cual a su vez fue generada por Trump quien no cesó de criticar el éxodo y amenazar a los gobiernos de Centroamérica durante el periodo previo a las elecciones internas en Estados Unidos que culminaron el pasado 6 de noviembre Los tweets de Trump, sus declaraciones y las de su gobierno provocaron la reproducción de miles de artículos periodísticos y la programación de noticias sobre la caravana no solo en la región centroamericana y mexicana sino en el mundo entero De acuerdo con el documento, el 49% de los integrantes de la caravana se unió en Honduras el 20.5% lo hizo en Guatemala, el 0.7% en El Salvador, el 21.6% en Chiapas, el 6.7% en otros estados de México A tres semanas de la llegada a Tijuana del éxodo, el COLEP realizó ese estudio para entender y explicar el fenómeno de la caravana desde su origen hasta la gestión de la emergencia humanitaria por parte de las instituciones mexicanas El pasado 22 de noviembre, fecha en el que el COLEP levantó una encuesta La mitad de los 1037 entrevistados tenía entre 18 y 19 años y la mayor parte eran hombre y viajaba solo, mientras que las mujeres viajaban con entre uno y cuatro familiares Y no solo esto, 8 de cada 10 integrantes del llamado éxodo centroamericano, varados en Tijuana eran profesionistas o técnicos en Honduras, cuando decidieron abandonar sus casas para sumarse a la caravana que atravesó el país el mes pasado según un estudio que publicó hoy el COLEGIO DE FRONTERA NORTE Entre los demás, una quinta parte de los encuestados eran trabajadores artesanales entre ellos albañiles, plomeros, instaladores y yeseros Otro 18% era conformado por trabajadores agrícolas mientras que la quinta parte de mujeres eran amas de casa La mitad de los encuestados afirmó que tenía la intención de cruzar Estados Unidos Las mujeres y ancianos pensaban pedir asilo al vecino país en mayor proporción que los varones jóvenes mientras que la quinta parte de ellos indicó que prefería quedarse en Tijuana La caravana es la parte más visible de un fenómeno migratorio mucho mayor Entre 2013 y 2016, cruzaron por México entre 260.000 y 392.000 personas centroamericanas El 80% de los cuales tuvo que pagar más de 5.000 dólares en guías, entre comillas y servicios de coyotes para llegar a Estados Unidos sin ser detenidos y deportados por agentes del Instituto Nacional de Migración según indicó el doctor Oscar Contreras del COLEGIO durante la presentación del informe Las caravanas de migrantes constituyen una opción de movilidad que permite dar visibilidad, acompañamiento y protección a los migrantes por parte de organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos de derechos humanos Indica el documento Por lo que podemos decir que este fenómeno de inmigración no es nuevo Cada año pasan miles de personas por nuestro país en busca de un sueño americano Algunos lo consiguen, algunos no Algunos lamentablemente pierden la vida en el intento ¿Pero por qué ahora es más visible? Pues obviamente porque el fenómeno fue en masa, fue en caravana Esto ayuda a los centroamericanos a no ser estafados por los coyotes A no ser deportados y que tengan en cierta medida una protección por instituciones y por medios de comunicación Lo que les ayudó a ellos llegar hasta Tijuana con ayuda de instituciones y de la misma sociedad mexicana Sin embargo este fenómeno de inmigración no es nuevo y podemos verlo todos los días Tú dime qué opinas acerca de este tema Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios Recuerda suscribirte Activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo Mi nombre es Samuel Santiago Esto es Sin Pielos en la Lengua Hasta el próximo video ¡Suscríbete!